Asíntota vertical. ¿Cuándo es? Cuando el límite, cuando x tiende a un número, da infinito. Por ejemplo, 1 partido x. O, más divertida, lo que haya en el número 2, me la refanfinfla. ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer? ¿Igual es denominado a cero? ¿Cuál es el denominado? ¿Eh? A infinito. ¿Y ahora qué hago? Cuando x me da 2, hay un problema. Entonces, tengo que hacer el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Aquí, límite cuando x tiende a de f de x igual a infinito. Entonces, 2 por la izquierda, ya he dicho que el truco eco es un número que está cerca de 2 por la izquierda. Por ejemplo, el 1,99. Me voy a cagar en bola de dragón y la madre que los parió. A todos. Os callaros ya y ponéis a trabajar. A ver, el truco eco de Star Wars todavía tiene un pase, pero bola de dragón. ¿Qué tienes contra bola de dragón? ¿Y si hablamos de Jar Jar Bitsch en bola de dragón? ¡Tch! ¿Lo veis o no? ¿Seguro? Pero... ¿Pero qué? ¿Y si el denominador tiene dos soluciones? ¿Y una cocción de segundo grado? Claro. Tuvo que hablar, tuvo que abrir la boca. Ya he tenido que abrir la boca. Espérate, que te vas a comer... Te vas a comer una cosa que te voy a dar yo ahora. Dos por la izquierda menos infinito. Y dos por la derecha más infinito. Al final se me olvida. ¿Lo veis o no? Pues ahora lo que ha dicho esta criatura del ceño. ¿Y si abajo de una ecuación de segundo grado, qué hago? ¿Eh? ¿Qué ha dicho? Arriba voy a poner un 1. Para que no me moleste. Entonces, esto tiene dos soluciones más. 2 y menos 2. Pues hay que hacer... 2 por la derecha. 2 por la izquierda. Y menos 2 por la derecha. Y menos 2 por la izquierda. Decidme un número que se acerca. Menos 2 por la derecha. ¿Y? ¿Y? ¿Esto es lo ejercicio que me han mandado? ¿Está enterrado o no? ¿El qué? Es que, por ejemplo, aquí en la izquierda por se pone un menos 1, un menos 2. Vamos a ver. Entonces, rápidamente. 2 por la derecha tiende a más infinito. 2 por la izquierda menos infinito. Menos 2 por la derecha, que es... Menos 1,99, menos infinito. Menos 2 por la izquierda, más infinito. ¿Vale? Entonces, tiene que hacer una cosa así. De hecho, esto es una cosa así, ¿vale? Que a mí me parece una cosa que está entrando en otra, pero no... Ya está. Ahí me queda.